Amigos del canal histórico del Festival de Viña del Mar a través de YouTube, les quiero contar que en esta oportunidad nos encontramos en el Hotel del Mar, hotel que funciona a partir del año 2002 y está anexado al Casino Municipal de Viña del Mar. Cuenta con 60 habitaciones, nos encontramos en la puerta de una de las habitaciones presidenciales que tiene. Este hotel se construyó manteniendo el estilo greco-romano del Casino Municipal de Viña del Mar. Los invito a que conozcamos una habitación presidencial. En esta habitación a los hospitales, es un estercetera, vocalista y compositor estadounidense que integró durante muchos años la famosa banda Chicago. Él estuvo con nosotros el pasado febrero del 2017 participando en nuestro querido Festival de la Canción de Viña del Mar. Se presentó la noche anglo junto a Olivia Newton-John, una noche en la que pudimos escuchar muchos de sus grandes éxitos. Si te dejadme ahora, te dejadme la parte de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Un artista que me encanta es Eros Ramazotti y también estuvo alojando en este hotel. Quizá durmió en esta misma cama. Él ha estado en dos oportunidades compartiendo su gran voz y talento en nuestro Festival de la Canción de Viña del Mar. No puede haber donde era encontrarme otra mujer igual que tú. Grandes de la música como Rick Astley, Miguel Bosé, Franco De Vita, Rafael o Alejandro Sanz, también han podido disfrutar de la hermosa vista que se puede apreciar desde aquí, el Hotel del Mar. Si quieres vivir la experiencia en el Hotel del Mar, hazlo a través de www.enjoy.cl para realizar tus reservas. Y ahora, en la pantalla final, te dejamos el link para que puedas disfrutar de los artistas que mencionamos recién. Gracias por ver el video.